... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a 13 Eslabones. Ya saben, el programa de entrevista semanal que cada noche de los jueves abrimos aquí en esta cadena en 13 Televisión. Como saben hace exactamente una semana, hace hoy siete días y sus siete noches, abrimos una nueva etapa de este programa que va a recibir en los próximos meses, en las próximas semanas, a personajes del mundo de la política, de la sociedad, del deporte, del arte, de nuestro país, para que todos ustedes tengan la oportunidad de conocerlos mejor, conocerlos en sus facetas profesionales, pero conocer también su otro lado, el lado que es más difícil de conocer y también de comprender de los grandes personajes de nuestro país. Esta noche con nuestro protagonista vamos a poder conversar de cosas que lo van a comprobar enseguida, están a diario en los medios de comunicación de nuestro país, están en los periódicos, en la televisión, en la radio. Vamos a hablar del peso de la justicia y del peso que la justicia tiene en toda la esfera de la sociedad española. Nos haremos preguntas como estas. ¿Es justa la percepción que tienen los españoles de la justicia? Lo decimos porque no es muy buena la imagen que tiene la justicia entre los españoles. ¿Es eso justo? ¿Es injusto? Preguntaremos también por qué abundan las acusaciones de prevaricación sobre jueces. Hay varios procesos abiertos, en concreto, a un juez muy famoso que van a estar sobre la mesa. Preguntaremos si debe ser realmente independiente el Poder Judicial del Poder Político, como parece ser que se está ahora intentando conseguir. Son preguntas que vamos a tratar de contestar con un personaje, con un hombre que lo fue todo en la Audiencia Nacional, lo fue todo en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la justicia en nuestro país, y que ahora asiste un poco como los toreros, un poco como desde la barrera a este paseillo nacional de los jueces estrella. Les presentamos ya a nuestro invitado de esta noche, Javier Gómez de Liaño, su vida, su trabajo y su obra. Gómez de Liaño nació en Orense hace 63 años. Hijo de fiscal y magistrado, el derecho ya corría por sus venas desde que tenía uso de razón, así que a nadie le sorprendió que estudiara derecho en la Universidad de Salamanca. Conoce de cerca el mundo de las cárceles, no en vano fue juez de vigilancia penitenciaria antes de convertirse en juez de la Audiencia Nacional. Un lugar donde vivió los mejores años de su vida, pero también uno de los capítulos más amargos, el caso Soje Cable. En 1997 asumió la denuncia contra el grupo Prisa, por la que Gómez de Liaño procesaría a Jesús de Polanco, Juan Luis Tebrián y a todo el Consejo de Administración de Soje Cable por un presunto delito de apropiación indebida. Sin embargo, Polanco terminaría denunciándolo por prevaricación en la instrucción del caso y su carrera a la Audiencia Nacional terminaría justo en ese mismo momento. Gómez de Liaño fue inhabilitado durante 15 años y apartado de la carrera judicial por prevaricación. Sin embargo, dos años más tarde fue indultado por el gobierno de Aznar con la condición de no volver a la Audiencia Nacional en los próximos 25 años. Nuestro invitado volvió a ejercer la abogacía y comenzó a volcarse también en la literatura, un terreno en el que ha publicado dos libros de ensayo y una novela, además de colaborar para varios medios de comunicación. Pero él ante todo se siente juez y ya planea volver a ejercer como tal. Así es Javier Gómez de Liaño, un enamorado de su profesión. Ese es nuestro invitado de esta noche, al que ya en 13 eslabones pasamos a saludar. Don Javier Gómez de Liaño, adelante. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a su casa, bienvenido a 13 eslabones. Gracias por la hospitalidad. Bueno, pues vamos a hablar con el señor Gómez de Liaño de todo lo que tiene que ver con la justicia en nuestro país. Vamos a tratar de conocerle también mejor entre todos a través de una entrevista que empieza ahora, que va a acabar al filo de las 12 de la noche. Por cierto, vaya noche tremenda que hace hoy, noche pelona. Usted que conoce bien el norte de España, no sé si aquí en Madrid es comparable, pero allá por Salamanca, por Burgos, estos fríos son habituales, ¿no? Esto es poca cosa para los fríos de nuestra infancia, muy poca cosa. Sí. Bueno, lo más importante con Javier Gómez de Liaño es conocer sus opiniones sobre el estado de la cuestión de la justicia en nuestro país. Ya saben ustedes que en estos días estamos asistiendo a la puesta en marcha de un programa de grandes reformas por parte del gobierno, un programa que, cómo no, afecta también o seguramente empieza en la reforma de la justicia. No sé si, don Javier, usted coincide en el diagnóstico que se hace muchas veces de que la justicia tiene, como decíamos hace un momento, mala imagen hacia los ciudadanos, que hay una percepción, no digo del trabajo del juez, ni mucho menos, ni de todo lo que implica al ámbito judicial, pero sí que de alguna forma hay lentitud, que la justicia está muy colapsada. No sé, esa percepción, como decíamos antes, ¿es justa o es injusta? Bueno, vamos a ver, la realidad es que las encuestas o cualquier sondeo de opinión en materia de justicia da cifras o da resultados lamentables. Se censura la justicia de su tardanza, de su lentitud, de su carestía, de su falta de respuesta adecuada a un conflicto. En definitiva, hay más demanda de justicia que oferta de justicia. Sin embargo, hay que reconocer y decir casi en voz alta que de la justicia, como de otras muchas cosas, solo se cuenta lo malo, pero no se cuenta lo bueno. Y en justicia se hacen cosas extraordinarias. Realmente, lo que sucede es que quien recibe una respuesta contraria a sus intereses siempre hablará mal de la justicia, mientras que habrá otros que consideren que funciona correctamente. Pero, al margen de encuestas y al margen de sondeo de opinión, en términos generales, sí puedo decirle que el mal de la justicia es un mal de piedra, y que sí se puede decir que es una doliente en un estado muy delicado de salud. Bueno, pues ese es un buen diagnóstico. Le puedo decir que la percepción personal que tengo es que, al final, el juez lo que hace es aplicar lo que otros han aprobado, lo que otros han decidido, que es la ley. Se decide, emana de los parlamentos, emana, por tanto, de la soberanía popular, y el juez está un poco limitado también a aplicar las leyes que han salido del legislativo. No siempre. No siempre. No siempre. El juez se produce cuando se hace y se siente esclavo de la ley. El juez es palabra de ley. Lo que ocurre es que, desde hace unos años y más en nuestro país, existe una corriente que algunos han calificado o han rotulado como uso alternativo del derecho, que aplican o a la que se suman algunos titulares de la potestad jurisdiccional, llegando incluso a elucubrar y apartarse de lo que yo creo que debe ser el cauce de un juez, que es no solo la ley, sino también la jurisprudencia manada de los más altos tribunales. Hoy hay una hiperinflación de órganos jurisdiccionales y es muy difícil la homogeneidad. En España sería una gran aspiración el poder funcionar como funcionan los sistemas judiciales anglosajones, donde el precedente, o sea, una sentencia manada de un tribunal supremo, es palabra de ley también. Y en ese sentido, como en España no ocurre, o si ocurre, ocurre muy pocas veces, tenemos o sufrimos algo que los ciudadanos sí notan, que es lo que se llama la inseguridad jurídica, lo cual contradice el valor superior del ordenamiento jurídico, uno de los cuales es la seguridad jurídica. Mire, desde el año 2002, cuando pedí la excedencia en la carrera judicial, a raíz, y no me ha parecido oírlo en la presentación, que ha sido muy generosa conmigo, a raíz de la sentencia de Estrasburgo, donde se me otorgó la razón en este asunto exojecable, yo me dedico a la abogacía. Esta nueva faceta del ejercicio del derecho me permite ir conociendo muchos órganos jurisdiccionales. Antes también los conocía, porque cuando estuve en el Consejo General del Poder Judicial podía permitirme la satisfacción de ir conociendo a los compañeros de uno y de otros jugados. Ahora lo hago como alguien que demanda justicia o que pide justicia para los demás. Antes la aplicaba, ahora la suplico. Puedo ser reiterativo. Los jueces españoles en su conjunto, y estamos aproximadamente sobre 4.600 o cosas así, son unos extraordinarios profesionales. Lo lamentable es que solo se habla de aquellas resoluciones que chirrían en sus godnes, pero lo cierto y verdad es que surgen resoluciones, algunas de las cuales llegan a emocionar. Créamelo, y se lo digo como jurista. De manera que va siendo hora de que seamos más objetivos en el tratamiento de lo que la justicia o de lo que nuestros jueces hacen. Que hacen grandes cosas, sí. Hombre, yo lo decía, ese síntoma que nos parece de que la justicia pueda tener sus problemas, efectivamente, lo que sale seguramente es siempre lo malo, como usted dice, pero, por ejemplo, ese dicho tan popular de los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No es cierto. Y al final es un juez el que decide que eso ocurre así, pero yo salía en defensa de los jueces porque lo que hacen es aplicar las leyes que están vigentes o la jurisprudencia, efectivamente. Sí, pero no es cierto aquello de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No, eso no es cierto. En primer lugar, por el régimen de la prisión preventiva en España, es un régimen de los más severos. Vaya por delante que siempre me he considerado un enemigo acérrimo de la prisión provisional. Salvo casos estrictamente necesarios, la prisión preventiva tiene que durar muy poco tiempo. ¿En qué sentido? Porque considero que la prisión provisional es contraria al principio de presunción de inocencia. Si tú presumes inocente a una persona, tienes que juzgarle inmediatamente, pero no mantenerle entre rejas por un periodo de tiempo tan largo. De manera que no es verdad que entren por una puerta y salgan por la otra, sino que la ley marca unos plazos que, insisto, a veces son excesivos e insisto también en que a veces son injustos. De manera que ahí no. Pero lo que ocurre es que España ha sido un país muy especial en estos asuntos de justicia. Hay veces que la gente clama por una justicia de plaza pública, incluso si fuese posible con cadenas perpetuas por algunos tipos de comportamientos, para que seamos, para que entendamos bien las cosas. España en materia de justicia siempre ha sido muy desconfiada. Y qué mejor prueba de ello es que recientemente hemos tenido dos resoluciones judiciales dictadas por tribunales diferentes. Cuando se aprueba la Constitución y se redacta el artículo 125 de ella, todo el mundo está encantado con el sistema del jurado puro, o sea, los jueces legos. Ni siquiera es cabinado, que sea la mezcla del juez lego con el juez profesional. Hemos tenido un proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cuyo expresidente ha sido juzgado por un tribunal de jurado. Y hemos tenido... Francisco Camps. Francisco Camps. Y hemos tenido, al mismo tiempo o simultáneamente, un proceso seguido en la audiencia de Sevilla por la desaparición y muerte de una joven llamada Marta del Castillo, juzgado el asunto por un tribunal técnico. En Sevilla se ha dictado una sentencia absolutoria muy satisfactoria para la alta ciudadanía y en el asunto de Cannes un jurado ha declarado también su absolución. Ahí está la contradicción. ¿Cuál es el gran problema de esto? El gran problema de esto, la causa de estas situaciones es porque en España, es un país de excesos, naturalmente, como no vamos a reconocerlo, hemos pasado de una justicia oculta de los años, incluso hasta los años 70, que nada, de la que nada se sabía, que juzgaba en penumbra y con sombras a una justicia bajo los focos y bajo el plató, a una justicia plagada de juicios no paralelos, sino simultáneos, donde el veredicto de la calle se superpone al veredicto de los tribunales, donde un veredicto de un tribunal público que no popular, hecho en un plató o en un programa de televisión, es palabra de ley frente a la palabra de un tribunal de justicia. Y eso es muy negativo, muy negativo. Esa es la sociedad de los medios de comunicación también, ¿no? La sociedad del siglo XXI. Sí, pero en la que todos debemos ejercer el autocontrol. Sin duda. No cabe duda. Ha oído usted hablar, lógicamente, de la pena de telediario, ¿no? Sí, de la pena, sí, sí, sí. Cuando hay alguien detenido, en relación sobre todo a asuntos polémicos, políticos, de corrupción o presunta corrupción, enseguida sale tu imagen... ¿Quién no ha visto? ...conducido por la policía y estás condenado ya, estás condenado de ello. ¿Quién no ha visto desfilar a políticos de uno u otro partido, incluso esposados, delante de unas cámaras de televisión? Bueno, es muy difícil que, llegado el momento del juicio, después de esa campaña de condena popular, no quede una nota de infamia en la persona que, por ejemplo, ha sido resuelta. Estamos asistiendo estos días, como decía a un inicio, a la puesta en marcha de un programa de reformas, de un programa reformista por parte del gobierno, donde la justicia es un capítulo especial. Además, el relieve del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruy Gallardón, pues yo creo que casi casi lo exigía. De todas las reformas que ha anunciado Ruy Gallardón, ¿cuál le parece la más novedosa, la más importante, la más impactante? Tal vez ha anunciado la prisión permanente revisable, ha anunciado la reforma de la ley del menor para que no queden impunes esos crímenes tremendos cometidos por menores, sensación que ahora nos da que hay una impunidad enorme. Ha anunciado el desligar la elección de los vocales del Poder Judicial, del Poder Político, es decir, del legislativo. ¿Cuál es lo que más le ha sorprendido? Vamos a ver, el conjunto de reformas que ha anunciado el señor ministro de Justicia, que no olvidemos, es fiscal de origen y me consta que es un buen jurista, es algo que estaba en el programa electoral del Partido Popular. De manera que a mí no me ha sorprendido y por tanto he podido hacer una reflexión muy sosegada sobre esas reformas. Hecho de menos una alusión a lo que antes hablábamos, al régimen de la prisión provisional, que creo que hay que modificarlo de una manera drástica, no va en la cuartada de las sobrecargas de trabajo ni de los plazos para que la gente esté en buena medida abandonada en los centros penitenciarios pendientes de juicio. Quien es detenido y acusado debe ser juzgado en un plazo inmediato y darse preferencia real a las causas con preso. Y tengo mis reservas casi críticas a la pena de prisión permanente revisable. Creo que eso puede chocar o al menos rozar con el principio de la resección social del delincuente como fin primordial de las penas privativas de libertad del artículo 25 de la Constitución, porque el término revisable es algo que yo pongo en cuarentena. Sí comparto, pero sin llegar al aplauso, la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de manera que retornemos al sistema del 85, de forma que de 12 de los miembros sean elegidos, de los 20, 12 sean elegidos por jueces y magistrados, pero quisiera insistir en un particular muy concreto. Deben ser en listas abiertas y no sé si el señor Gallardón, que creo que sí o al menos lo ha apuntado, es parte de esa idea. ¿En qué sentido? Digo listas abiertas porque de ese escalafón de la carrera judicial existe mucha gente que no pertenece a asociaciones judiciales. Y hay veces que una asociación judicial se comporta, se comporta digo, y a veces como un sindicato profesional o como una correa de transmisión de un partido político. Un sindicato ideológico casi. A mí me parece excelente que los políticos no pongan sus manos en la justicia, me parece excelente. El Congreso de los Diputados no debe elegir a los representantes. El Congreso de los Diputados tiene cuatro vocales de su elección, el Senado tiene otros cuatro y doce son de libre designación para después los 20, en ese colegio de 20, se elija el presidente del Consejo General del Poder Judicial Yo pertenecía a esa institución durante, creo recordar, seis años, tres meses y cuatro días. La percepción que saqué fue la siguiente. Nadie puede, con justa causa, decir que los vocales de un Consejo General del Poder Judicial dependen de los partidos políticos si el vocal es un hombre seriamente independiente. Se lo digo desde la experiencia. Puede nombrarte incluso o designarte un destacado proponerte, un destacado miembro de un partido político. Pero si tú quieres ser independiente y lo adviertes desde el primer momento, le aseguro que se puede ser independiente. No es agradable que a un juez le pongan una etiqueta, ¿no? Por el hecho de que su nombre haya sido propuesto por un grupo político. Lo digo porque eso es habitual. Incluso los medios de comunicación sitúan. Los jueces progresistas, los jueces conservadores, los jueces que no están ni aquí ni allí. Eso lo digo porque, desde el punto de vista del periodista, tampoco es agradable que te pongan la etiqueta de un lado o de otro, ¿no? Imagino que en el mundo judicial eso es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que también los jueces han aceptado esa situación, ¿no? Etiquetar a un juez me parece terrible. Decir de un juez que es de derecha o de izquierda o de otro campista me parece espantoso. Insinuar que un juez... ...va a estar a expensos de lo que le diga el líder de un partido político o un cualificado personaje de ese partido me parece deplorable, sinceramente. Pero me consta que hay magistrados que se resisten a eso. Y con todo el motivo, desde luego. Hablemos del juicio a Francisco Camps. Este juicio ha durado aproximadamente un mes en sus días hábiles. ¿Se ha comparado con el juicio como usted acaba de hacer de Marta del Castillo, que no ha necesitado tantas sesiones como el juicio de Camps, donde se estaba juzgando un hecho, bueno, pues aparentemente mucho más irrelevante, que es la desaparición y la muerte de una persona, ¿no? Ha tenido un coste espectacular para el erario público de cientos de miles de euros. ¿Qué conclusión cree usted que saca el ciudadano de un proceso como ese? Yo he visto ese proceso desde la perspectiva del ciudadano y también del profesional del derecho. A mí me parece que en este asunto, como en otros que tienen un tinte político, las dudas son innumerables. Pero la justicia ha tenido su campo de acción, la justicia se ha desenvuelto con arreglo a unos términos que son los términos jurídicos. Puede ser chocante que ante una insignificante cantidad de dinero que es la que se reprochaba al presidente Camps, al expresidente Camps por unos trajes y el coste del proceso, pues la gente lo entienda como una especie de absurdo derroche, pero esas son las reglas del juego, ¿eh? Hay que atenerse a ellas. En este caso, ¿el jurado se puede dudar de su trabajo, de cómo ha gestionado un poco la acusación y el veredicto final o no es cuestionable? Mire, no acostumbro a dudar de la buena fe de los tribunales, sean de jurado o sean profesionales. Solo cuando un juez o un magistrado o un miembro de un jurado me da pie para ello. No es el caso. Ya. El hecho de que haya sido por cinco votos frente a cuatro desacredita de alguna forma a la institución del jurado porque cinco contra cuatro es una mayoría, ¿no? Es como si fuera cuatro contra cinco, ¿no? Sí, pero no desacredita porque todos los días en los tribunales colegiados en España se producen votaciones con votos particulares. El voto particular es un ejercicio de una justicia democrática, sin duda. Efectivamente. Y cuando la institución del jurado se habilita en nuestro país es porque tiene que producirse una votación y eso se acepta, ¿no? Son las reglas del juego, ¿no? La discrepancia es muy normal en unos tribunales. Tenemos en estos días el triple proceso que ha coincidido en el tiempo, pero, en fin, se está destacando mucho, especialmente en los medios de comunicación, contra el juez Baltasar Garzón. Ustedes fueron compañeros en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Hace ya... Fuimos compañeros y algo más que compañeros, sí. ¿Más de dos décadas? Esto, no, es una vieja o añeja relación, me parece, desde el año 1995, no, no, antes, antes, desde 1990. ¿Por qué fue más allá aquello de una mera relación de compañeros? Porque llegamos a ser mis amigos, sin duda. Yo estaba en el Consejo General del Poder Judicial cuando el señor Garzón, que ya estaba en la audiencia, decide irse a las listas del Partido Socialista, las elecciones del 93, quiero recordar. Incluso recuerdo también que me pidió mi consejo, él hizo lo que estimó oportuno, volvió después de la política, al abandonar el Congreso de Diputados a la Audiencia Nacional, inició una serie de procedimientos, concretamente uno muy singular, que era el de los GAL, tuvo problemas por una cometida muy potente por parte del Partido Socialista, algo que era inexplicable, y desde el Consejo se le dispensó la protección a la independencia judicial, no al juez, era necesario, y después las cosas se fueron complicando. Mire, no sé si anticipo a su pregunta, pero si pretende preguntarme por el sentimiento que experimento al ver al juez Garzón o a Baltasar Garzón en este banquillo del Tribunal Supremo, créame que tengo un sentimiento muy especial, nunca pensé que pudiera llegar tan lejos su osadía procesal, pero de todo esto lo que más me entristece, incluso hasta llegar al disgusto profundo, es ver como gente tan insensata, que es la que le está rodeando, de todo, ofende y lleva ofendiendo al Tribunal Supremo, a las puertas del Tribunal Supremo con calificativos del tenor de jueces fascistas y corruptos, juzgan a un juez. Esto, una pancarta de ese calibre, yo no me la imagino a la puerta del Tribunal Supremo norteamericano, ni tampoco a las puertas de la Alta Corte de Justicia en Londres. Hay una policía judicial que debería intervenir en ese caso, ¿no? No es tanto, porque no es cuestión de que la gente se disuelva y que la gente no exprese... No, a mí lo que me produce gran preocupación es la pérdida de ese sentido del equilibrio a la hora de comportarse. Estamos hablando del alto Tribunal Supremo, el más importante de la jurisdicción y pieza básica de un Estado democrático y de derecho. El modo en que se está insultando al Tribunal Supremo y a sus magistrados es realmente ofensivo para todo el sistema. Se refiere, lógicamente, a las manifestaciones que ha habido, a la entrada del Supremo, manifestaciones en las que han participado dirigentes sindicales, dirigentes de partidos políticos, hemos visto representantes de Izquierda Unida, hemos visto algún representante del Partido Socialista también, en concreto el pasado domingo en esa manifestación. Ahí se escucharon términos muy gruesos, muy gruesos, de jueces del Supremo fascistas, nazis... En fin, tampoco queremos decir que todos los allí presentes defendieran ese tipo de ataques y de insultos, pero sí es un poco una forma de intentar coaccionar o intimidar una decisión judicial, ¿no? No hay vuelta de hoja, es así. Es decir, ese tipo de ofensas al Tribunal Supremo solo tiene un objetivo, que es la presión. Lo que pasa es que se equivocan, de verdad, se equivocan porque la magistral del Tribunal Supremo tiene muchos años de servicio y tiene muchos trienios y saben que esta es una carrera en la que se debe entrar y se debe estar sin esperanza y sin miedo. Lo que sí he hecho de menos, y es un reproche que sí le haría desde un viejo sentimiento, es que el señor Garzón hoy ha dicho, ya está bien, el mismo bien tendría que haber haberse dirigido a sus partidarios y recomendado que abandonaran esa postura. ¿Cree usted que calará esa idea que se está tratando de trasladar a las sociedades de todo ese mundo, la idea de que lo que se está juzgando es a un juez que intentó a su vez juzgar los crímenes del franquismo y que no se va a difundir la idea o no se va a extender la idea de que esto es un juicio tan solo por el procedimiento que hizo ese juez de manera supuestamente irregular? Es decir, a Garzón no se le está juzgando por haber abierto un proceso o una causa general contra el franquismo, se le está juzgando por la forma en que lo hizo, seguramente no ajustada a las normas jurídicas, por eso se le acusa de prevaricación. ¿Esa idea se va a conseguir trasladar a la sociedad española? Mire, España dejó de ser analfabeta hace 40 años y la gente sabe muy bien y con ayuda de los medios de comunicación qué es lo que está pasando en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo no está pasando nada más y nada menos que se está juzgando a una persona que es un hombre en medio de los demás hombres a la medida de los hombres, o sea, un ciudadano corriente que debe de rendir cuentas por unas conductas iniciariamente delictivas. No es un proceso por haber instruido una causa encaminada a averiguar los crímenes del franquismo, no. Es un proceso completamente diferente. Es ver si en ese procedimiento, cuando asume esa competencia, se tenía capacidad para hacer o no, si eran resoluciones justas o injustas. Y lo mismo respecto al procedimiento anterior, que ya está visto para sentencia, y el que parece que viene, que es el de los cobros o regulares o irregulares en la estancia del señor juez en Nueva York. Dejemos, y esto los políticos lo utilizan mucho, dejemos trabajar a la justicia, no. Esto es un tópico. Aquí lo que hay que hacer es respetar, insisto, en las reglas del juego. España y los españoles, en materia de justicia como en otras muchas materias, yo no soy jugador, no sé ni lo que es una pareja de cartas, pero hay un juego que practica muy mal, que es el de las siete y media. O se pasa o se queda corto. Nunca acierta. Y en este caso, los partidarios que vociferan a las puertas del Supremo se están pasando. Dejemos que los jueces actúen, pero de obra, no solo de palabra, ¿verdad? Dejémoslo de obra. Bueno, vamos a hacer una pausa mínima en esta conversación tan agradable y, en fin, con tanta sabiduría que mantenemos con nuestro invitado de hoy. Volvemos de inmediato para entrar en los aspectos más humanos de nuestro invitado.